muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de man of medan vamos a seguir con la historia en esta ocasión vamos a cambiar de teclado y ratón a mando vale vamos a probar si la experiencia es un poquito mejor y vamos a seguir en donde lo dejamos en el comedor de oficiales vale espero que la experiencia o lo menos la movilidad la movilidad básicamente mejore vale que no estaba siendo muy buena mientras esos tíos buscan el oro manchú o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante hay que aprovechar y buscar la forma de agarrarnos please quería decirte vale esta parte esta parte la vimos bueno venga nos la comemos vale es posible que me equivocara esto lo vimos en el vídeo anterior le está pidiendo perdón italia y pitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas ellos o algo me precipite porque son tan malos contigo como con nosotros así que sí te lo traduzco dice que lo siente bueno yo me parece que voy a aceptar tus disculpas guay pues venga vamos al lío vamos a dejarnos de rollo a ver si ahora la movilidad es vale la movilidad no sigue siendo tampoco muy muy buena pero vale aquí rt porque no mueve no mueve hola a vale es que con el otro vale 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 no por ahí no por ahí primero no no quiero salir por ahí déjame investigar primero no a ver no quiero salir ya quiero investigar en la zona chaval vamos no vamos aquí primero vamos aquí que quiero mirar primero todo qué ha pasado matan mafia arqueólogo desaparecido en la montaña vale estupendo vale ahí hay algo será una una premonición lo que hay ahí arriba vamos a mirarlo bueno la movilidad parece que un poquito si mejora es muy muy siniestro vale la agafa nada ahí se deja jefe hola vamos a ver aquí vale ya le vamos cogiendo un rollito al mando no sabes cuánto te echo de menos solo tres meses para mi siguiente permiso en tu brazo vale 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 nada moríos tengo mucho tiempo para pensar cuando vigilo la bodega aquí estamos oscuro y da mucho miedo algunos chicos han visto una figura vagando por aquí pero ya siempre tengo presente para sentirme para sentirme a salvo estaré de vuelta muy pronto efectivamente hay algo hay algo en el en la bodega por eso nadie quiere bajar a la bodega vale arañazos por qué arrancarían esto y no r la más Vale, el que El que han mandado a la bodega El que han mandado a la bodega Se queja también, ¿vale? No sabemos por qué motivo, pero se queja Se le ha ido de las manos un poco el hecho de robarnos Parece Parece que sí que se le ha ido de las manos Robarnos Pues muy bien Pues vamos a ver dónde sale todo esto Vale, ahora nos vamos a ir ya Ya si nos vamos a ir por el agujero, ¿vale? No creo ya que pueda Quizás hablar con alguien más No me dejan hablar con nadie, no vamos a ver Vamos a Vamos a ayudar a este Un susto Eh, seguridad Vale, vamos a bloquear primero ¿Vale? Pero primero habrá que bloquearla, ¿no? La mesa pesa un quintal Vale No, la mesa no se puede mover abriendo la puerta Si pensara tanto Esconderse Y la dejo sola What the fuck La he liado, ¿eh? No pensaba que eso iba a ser así No pensaba que eso iba a ser así La he liado partísima Falta Flish Hostia, qué cabrones Y la dejan ahí Hombre, también es verdad, ¿eh? También tendríamos que tener un poco de en cuenta Que no podemos ¡Ay! Ahí hay un coleccionable o algo Vamos a ver Dale la vuelta Nuevo secreto Villato al personal del barco Regulación extraordinaria de vigilancia Debido a las precauciones de la seguridad especial de esta misión Los soldados de guardia deben adoptar procedimientos adicionales Redoblar la vigilancia Redoblar Jugar a las cartas Se reactivará con severidad Vale, perfecto Vale, nada más Venga, pues sigamos hacia adelante Vale, aquí a la izquierda también hay algo ¿Miramos? Sí Vale, miramos no Abrimos Uf Qué chungo eso, tío Vale, aquí hay otra ropa Un coleccionable o algo ¿Qué hay ahí? Vale Parece que nada Miramos sin más y ya está Eh... A ver Ahí ya hay otra cosa Ah, está Hostia puta Qué susto, cabrón Uf Esta es la lavandería Ahora sí vamos a meter la manave que hay Vale, no hay nada Esta es como una lavandería Bueno, cómo no Debería de ser la lavandería Eh... Vale No hay nada por aquí Nada interesante Proseguimos Vale Solo he encontrado Solo he encontrado dos cuadros Tío, me parece poco, eh Pocas peremoni... ¡Uf! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hace, chaval? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto a la derecha, tío? Dale para atrás al vídeo un poco ahora Había como una tripulante Una marinera What the fuck Había una tripulante ahí Una marinera o algo Vale Ahora mismo nos estamos encontrando Parece Parece que vamos encontrando cositas Pero no son Pero por qué se caen las cosas, tío Está muy bien que se caigan las cosas Pero no me dejan interaccionar Es decir Es rollo susto No es rollo... Indagativo Porque no me está dejando indagar A ver qué quieres ¿Dónde voy? Pero esto... No, 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 no Voy a ir para atrás No, 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 no Quítate, hermana Quítate, hombre Vamos a mirar aquí A ver si hubiera algo A ver Que tío, la movilidad Es lo que os digo La movilidad no ha mejorado siquiera Con el... Con el mando No ha mejorado la movilidad Es algo que no me... Vale, un coleccionable será, ¿no? Es algo que no me gusta La movilidad es muy mala Es mala Por fin vuelvo a casa Vale, la verdad es que es mal en tierra Gracias por vuestra carta Vamos a ver Por detrás Me da mucho más rollo Me dice que hay un niño a bordo Y que se parece a Ned Sé que lo dice para molestarme Es imposible que tengamos un polizón Vale, vale, vale Supuestamente está el niño ese La maldición esa sigue por ahí Sigue dando un poco ahí La vara Es que ahí parece que hay una puerta Podríamos entrar aquí Aquí, aquí, aquí Aquí dentro No lo puedo Vale, no podemos Pues venga, vámonos a... Vámonos a donde veníamos Vale Venga A ver dónde vamos Vale Ahora no me deja Ahora no me deja ir para atrás Vale, por ahí tampoco Por aquí Sí, hay que seguir Sí Tienen un afán de protección Que es horroroso Vamos a ver Pero si te parece Si abres el libro ¿Te parece? He identificado zonas Con problemas estructurales Y grietas de alguna sección De la bodega de carga Uno He ordenado a nuestros constructores Que hagan las reparaciones necesarias Y he recomendado al capitán Navegar con karma Vale 20 de junio He respondido a una queja Sobre el mal funcionamiento Del equipo electrónico He descubierto Filamentos que decían Vale Hay más páginas Está claro He llevado a cabo Una infección exhaustiva Del combustible De aceite El monarco se ha visto atrapado En una fuerte tormenta eléctrica Los informes recibidos Indican que principalmente Los problemas que usaron De la tormenta Han recaído Vale, perfecto Vale, ya no hay nada más Vale Ahí se queda, ¿no? Vale Ha habido problemas Supuestamente eléctricos Que no sabemos Si realmente han sido Problemas reales O O bueno O han sido causados Por el niño Por la maldición Por la tormenta O por lo que sea Que haya En este fucking barco Claro que sí Os la está preparando El niño Vale Esto sí será un coleccionable ¿No? ¿O no? No lo sé, tío No se coge nada Aquí Vale Por aquí hay algo Vale Nada por aquí Algo en la mesa Vamos a leer ese diario A ver qué narices es Vale Venga, aprete Vamos a ver Qué nos cuenta este Capitán ha secuestrado A la priva Para todo el puto viaje No hay nada Como estar sobrio Vale, empecé a hablar Con otro colega Me había ayudado A cargar el barco Me dijo que me había metido En el marco de ataúdes Que quizá no era tan raro Pero dijo que había un tío Que se había asegurado Que todos los ataúdes Estaban bien colocados En una de las bodegas Con mucho cuidado No como trata A los oradores cualquiera Y me hice pensar ¿Quién podría estar En esas cajas? Vale, la primera mata rata Pero vale, chicos Acabo de oír Que he hecho un bitazo De las cajas Voy a hablar con él Para saber qué vio Vale Vamos a ver Parece que han visto a alguien Cancelador Colega que me iba a ayudar A colarme de esta enfermería Cree que se ha rajado Y podría ser la verdad Pero Miller dice Que es otra cosa Algo raro de allí No sé bien Miller es muy raro No me gustaría Verme en un lío Como con él al lado Tiene unos chicos Han hecho mal a razón Vale, noticias Está priva Vale, anoche estaba De Guardian Wallowik Y me cago en la puta Si no me asustó De la hostia Es asustó Y empezó a bucear No sé De qué sargento tal Decía que Jones Vale, nada He hecho un bitazo Dios mío Estaba como un tío El puerto había dicho Todo bien puestecito En la bandeja Vale Supuestamente Vamos recopilando Vamos recolectando Diarios Hablando sobre el tema De la bodega Vale Nosotros lo que vimos En el primer vídeo Fue Lo que vimos En el primer vídeo Fue como Como si se hubiera liberado Una maldición Vale No sabemos ahora mismo Quienes son esos cadáveres Los cadáveres Eso Ahora Aquí tenemos otra Premunición Vale Por ahora Los presagios Todavía no se han cumplido Ninguno Tener cuidado Y lo que vimos En el primer capítulo Es como si una maldición Se hubiera liberado La curiosidad O lo que O lo que Yo no termino de saber Es realmente Quienes eran Esas personas Que estaban En los ataúdes Sé que eran soldados O se supone Que deben de ser soldados Por el hecho De que tenían La bandera De Estados Unidos Encima del ataúd Pero realmente No sé bien Eh Por qué Que hacían ahí Eso es lo que no sabemos Con ellos Eso lo cogió del barco Pero yo Sí A por ella Sí A por ella Nos lo estamos jugando Estamos arriesgando Es mi hermano ¿Dónde va? Puto loco Él está jugando Necesito No sé Alerta Braz Cuidado eh Auxilio Al lado ¿Qué haces loco? Hay que empieza El jaleo A ver si con el mando Reaccionamos un poquito mejor Ya va a coger La tapa del distribuidor Esta es la pieza Que quitaron del barco ¿Vale? Cuando abrieron ¿Os imagináis Que sale ahora el niño? ¿El de la maldición? Zambito Ah no Ah no Es Fliss Arrête de crier Yo sé de entendre Lo que pasa No crío No crío No crío ¡Tagol! Quiero saber ¿Dónde están los otros? ¿Qué es tan héroe ¿Qué más se esconde? Le va a tirar Le va a tirar Dime que no eh Eh Distraer Y ahora le caen los pies al otro ¿Te imaginas? Oh tío Que mal Anda cojones Vaya suerte tío Vaya suerte Joder Vaya puta suerte Chaval ¿Cómo lo sabía? En cuanto ha empezado a rodar Sabía que iba Que iba a A descubrirnos El Al amigo tío Puta madre Vaya suerte chico Vaya puta suerte Chaval ¿Qué hacemos? Y vamos a seguir Si guardemos las distancias Así los adelantaremos Ojalá sea más rápido Yo me llamo Estamos divididos ahora mismo Dos, tres Cubierta principal Vale Vamos a ver si Vale Vamos a ver si somos capaces Vamos a ver si somos capaces De De intentar vivir todos ¿Vale? Todos vivos Al final de Todos vivos al final del juego Sería la leche en verdad Seguro que llegará Algún momento En el que tendremos que Que interaccionar fuertemente Para no Para no morir Está claro A ver si somos luego capaces De hacerlo bien ¿Qué pasa con esa capilla? A todas las tripulaciones Atrapa toda la área 7C A una capilla ardiente Temporal durante el resto del viaje Se pide a toda la tripulación Que guarde silencio Y sea respetuosa Pasa cerca Cabo Moore Una copia Vale Vale Aquí no nos explica nada Nos dice que hay una capilla ardiente Efectivamente Como era lógico Ya se sabía Vale Atrás Atrás Vale Por ahí parece que ni nada No Por ahí ni nada Y parece que hay cosas En las paredes En el En tablones Y eso Pero no Vamos por la izquierda No hay nada No hay nada Parece que aquí hay menos coleccionable Realmente parece que hay menos Que aquí hay menos coleccionable Que la cosa es más No puedo interaccionar con nada Bueno Vamos para adelante Vale Por aquí Habría algo No No me deja Vámonos Para allá con Con el Cuñado Y con La jefa Venga Por aquí ni nada Bueno Ya sabéis que me gusta mirarlo todo Para ver si hubiera coleccionables Porque a pesar de ser un juego de miedo Y de historia Tiene modos coleccionables Aquí no hemos estado Compañero Aquí no Aquí no hemos estado Y voy a mirarlo todo bien Vale ¿Qué es eso tío? Como si supieras cocinar Si Vivimos juntos Seré tu jefe De cocina personal Vale No hay nada Vamos a Vamos a Mirar aquí atrás Antes de irnos Vamos a terminar de mirar A ver si hubiera Algún que otro Vale Ahí hay algo también atrás Perfecto ¿Qué es esto? Un nuevo secreto Vale El horario de comida Es como si el tiempo Se hubiera detenido aquel día Como si el barco Hubiera dejado De funcionar Sí Sí Efectivamente Claro La maldición Ha parado todo el barco Completo Aquí otra cosita Un cuchillo Uff Sería interesante Llevárnoslo Relájate No hay tiempo No hay tiempo Para hacer el tonto ¿Qué cuchillo? Podría cortarles El rollo A mis atacantes ¿Ya me entiendes? Uff Venga Si puede que haga falta ¿Vale? Eh Quizá Tengo que usarlo Yo no lo hubiera llevado Porque puede que Que se usen En nuestra contra Pero vamos a llevarlo Por intentar hacerlo bien A ver si Por casualidad Seríamos capaces De salvar a todo el mundo Uy Aquí hay algo también En la mesa Que se me ha pasado Ahí donde está Vale Hay que ir por el otro lado Ahí está Hostia Eso de hace poco Ven y mira Sinceridad Pues parece De bastante poco Porque tiene sangre fresca Entonces no tenemos ni idea De que De que Que hay por ahí Venga Dale ahí caña Vámonos Vamos a seguir avanzando Allí hay un tablón Vamos a mirar primero En este lado Venga Yo también lo he escuchado A mi no me digas Que estoy sordo Chaval Vale Un notebook Un cuaderno de notas Ábrete Cuéntame algo Nos levantamos No llevamos tanto tiempo navegando Y estoy alto de la maldita comida La bazofia Vale Todos los periódicos Estad de momento Se me dijeron En la masacre de Filadelfia Y es una locura pensar Que estamos viajando por el mundo Para mantener el país a salvo Vamos a ver Si la segunda página Es más interesante Varios de los chicos Organizaron hoy Una competición de lucha Estoy seguro De que el cargamento Y una bodega Está Está relacionado Con la desaparición De este pelotón Su líder John Había oído una leyenda Sobre una estancia Llena de antiguas Estatuas de oro macizo Pero tan Sientes a un niño Emperador Manchu Decían que estaba maldita Pero esa Me parece enchorrada Efectivamente Este niño Pues es el de la maldición Y es el que lleva Todo el mamoneo En la bodega Y bueno Es el principal El principal Puente Puente De la maldición Está claro Otra premonición Otra premonición Es muy importante Coger todo lo que podamos Vale El cuchillo Tío Lo sabía El cuchillo Tío Si hubiéramos Dejado ahí el cuchillo Hubiera sido quizás Diferente también Pero bueno No pasa nada No hay problema No Tú no tienes problemas Lo has visto ¿No? Mi La jefa ¿No? Venga Sigamos avanzando Estoy segura De que vi algo Se movía en las sombras Vamos a Vamos a Serán ratas Ratas Seguro que solo son ratas Eso es Vamos a intentar Tranquilizarla ¿Se ha enfadado? Se ha enfadado Ya esta noche No hay No hay tutía Vale Ya hemos pasado Por aquí Estoy segura Estamos dando Cuentas en círculos Eres una Eres una Eres una Pesada loca Eres una pesada loca Vale Vale No Esto no me va a nada ¿Qué? Uf Ataudes asquerosos Y capillas chungas No es lo mío ¿Sabes? Vamos a apoyarla ¿Vale? Sí Es asqueroso Y desagradable Vamos a apoyarla Vamos de aquí Cajando leches Y hay que encontrar A Fliss Vale Nos largamos de aquí De una puta vez Venga Busquemos Vamos a buscar A ver si quizás Por lo menos Descubrimos los nombres Y descubrimos Quienes son Una foto Quienes son Que quieren Que eran Algo Dos cabezas En el mismo Taú Dos cabezas En el mismo Taú What the fuck No Fuera Fuera No Voy a verlas Todas Brian Carter ¿Y qué cojones Hace de aquí? Quedarse atrapado En un barco fantasma Toda la eternidad No es un buen plan ¿Qué importa De dónde vienen O a dónde van? Están muertos Y nosotros no Y ojalá Seguen Vale, un secreto Placa de Ataú Vale, perfecto Vamos a Vamos a mirar ahora El otro Vamos a mirarlo todo Venga Vamos a mirar el último Joder El nota es mortal El nota es mortal El nota es mortal Es gilipollas Pero es mortal Vamos a ver el Vamos a ver el altar Una casa Joder Hostia puta Uff Son muertos Hijo puta Que susto Me he pegado Cago en su nación Uff Cabales Si me da un infarto Grabando el vídeo Que sepáis que Gracias por el apoyo Que le dais al canal Si me muero Se publicará automáticamente Se publicará automáticamente el vídeo Recibido Aquí hay algo No, por la derecha Con todo el personal ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? Hola Esto está limpísimo ¿Ahí hay algo tumbado en la cama ¿Eso qué es loco? A ver un momento Vamos a mirar Si hay algo más por ahí Antes de avanzar con la colega Aquí hay algo más Un momento Un momento Vamos a mirarlo todo ¿Eso qué es, tío? Están teniendo Están teniendo visiones Están teniendo visiones No toques ¿Por qué tocas? En verdad lo tocaría otra vez Ya te digo yo Vale, por ahí Podíamos ir Podíamos ir Pero Pero, pero Yo he visto algo en el otro lado Voy a pasar de ti, jefa Nos vamos Pero quiero tocarlo, tío ¿Qué pasa, loco? Vale, no, no puedo Pensaba que me iba a dejar ¡Eh, eh, eh! Allí No, es la cabeza Vale, es la cabeza Lo que brilla, vale Vamos a Vamos a mirar esta zona Efectivamente Que la habíamos Caducado ¿Lo que es? Aspirina Hemos cogido eso No sé para qué narices vale Pero bueno Perfecto Vamos a Vamos a seguir entonces ahora Vamos a ver Vale, con Julia Está todo bien Hemos sido sinceros La relación está siendo ¡Eh, eh, eh! Aquí hay algo, tío No lo había visto Pero que, que, que ¿Qué hacen ahí eso? Vamos a ver Ahí hay un pavo Ahí hay un pavo Ahí hay otro tumbado ¿Qué cojones? Parece que murió de miedo Sí, sí, sí Lo que os dije Todas estas gentes Parece que han muerto Como de miedo En plan Del susto, ¿sabes? Del susto De la maldición Ahí en plan Atrofiados Eh, en la mesa Parece que hay algo Efectivamente Ahora nos va a explicar Quién es O qué le pasa Vale, a ver Electroguardiogama Vale Retroventa bendicite Vale Hasta paso Vale Estaban ahí haciendo Como una intervención O algo De corazón No lo entiendo Me parece bien Pero Vayámonos pues Vale Ya hemos mirado todo Vámonos ya detrás de esta Let's go Conrad se ha pirado Tío ¿Qué ha pasado con Conrad? ¿Loco? Voy a estar pendiente Voy a estar pendiente En el mando Ahora sí parece Que hemos cogido Por el mismo sitio Vamos Silencio Pues nada Grita hija ¿Dónde coño Ha ido Uf Otra rata Vale Estos Son estos dos Cubierta interior Taller Vale Nos obliga A avanzar Sin más Por la derecha Por la derecha No hay nada Por la izquierda Tampoco Tenemos que seguir Por su lugar Parece que por aquí No hay pinta De colección Ahí a la izquierda Efectivamente Casi me da un bocado Aquí ¿Un palo? Vale Solo quería verla No es muy común Ver una llave inglesa Oxidada en el suelo Tío Uf Uuuuh Tranquila Tranquila Eh guapa No te No te No te Subas a las barbas Tranquila Vamos a esperar Un poquito más Vamos a ser un poquito Sumisos Que no quiero que muera Todo el mundo ¿Vale? Vamos avanzando No quiero que muera Nadie A ver A ver si somos capaces De que no muera nadie Sería maravilloso Hacer un gameplay En el que nadie muriera Vale Por aquí no hay nada Hay que entrar por ese hueco Si señor Venga Por aquí también Ahora mismo parece que no hay Ni coleccionable Ni hay nada A ver Aquí a la izquierda ¿Hubir algo? No, no hay nada Tengo que irme con ¿De qué chaval? Uff Estás más cagado que yo ¿Eh? Este putocillo está maldito Así es Así es Señor Está maldito Claro que sí Pero ustedes quieren el oro Se están metiendo ahí En un frego Que flipas Y me están haciendo a mí Que vaya yo a Aquí a la ¿Qué es esto? SS SS Ven en Medan Borra Medan Vale Rumba actualizado No sabemos qué es eso Pero bueno Nos vamos entonces Hostia que susto Me cago en sus muertos Loco Me da un puto infarto Tío Su puta madre No pasamos antes Por aquí Eh Chaval ¿Aquí detrás hay algo? Ya no puedo Me cago en su puta madre La vista no es muy buena Tío Para intentar buscar coleccionables Espero no haber dejado Tampoco mucho detrás ¿Qué dices? ¿Qué dices chaval? Vale Vamos a verlo Tiene más mala cara Que los pollos de Simago ¿Sabes? Tiene toda la cara De un frigorífico Por detrás Una maldición Un susto Un infarto Vale Un nuevo secreto Cadáver Vociferante Muy bien Al lado no hay nada ¿Qué estás haciendo chaval? Vale Seguimos Vale Y ahora Y ahora esta se mete ahí Bloqueada por el nota Y no me deja pasar Venga Prosigamos Uy Ahí había una mano Había una mano Pero se ha llevado la foto ¿O qué cojones? Otra premonición Veámosla pues Eh No me ha dejado ver La premonición Hijo de puta Chaval ¿Por qué no me ha dejado Ver la premonición? No lo entiendo ¿Por qué no? Le he dado la A Y todo bien No lo entiendo ¿Qué le pasa en notas? Se le ha ido Se le ha ido la olla ¿O qué? ¿Qué ha pasado? Quiero ver la premonición Ahora se voy a ir a ver La premonición Antes de ver nada Antes de ver qué ha pasado Voy a ir a ver No tío Quiero ver la premonición No me deja No me deja tío Como si en notas Se le hubiera ido la olla Hubiera visto una visión O algo ¿Qué? Quiero ver la premonición Atrás tío No No voy a No voy a A ver un momento A ver un momento No No tío La premonición Voy a intentar ver La premonición A ver si me deja ahora No me va a dejar Es como si hubiera cambiado Es como si hubiera cambiado La El ritmo del barco El El mapeado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Déjame verla tío Ahora sí Hostia Qué chungo Loco Maremagnung Qué chunguela Vale Ahora sí Venga Vámonos Vale Ábrete Vale Aquí no hay nada Sí Hay algo Cómo no Hostia Joder Puta Coño Porque le he dado lento Tío Y he visto un ojo Si le llega a dar rápido Si le llega a dar rápido Flipa ¿Sabes? Me pega Hostia puta Tengo que intentar poner Para el stream Tengo que intentar poner Para los vídeos De miedo Un pulsómetro Vale Tengo ya todo casi preparado Para ponerlo Para que veáis Cuando las pulsaciones Me pegan en plan El infarto ahí De morirme A ver si A ver si puedo prepararlo Esta semana Y lo dejo preparado Que se va a intentar Venir la bruja de Blair Vale Aquí es donde murió El Aquí es donde murió El nota este En la primera En el primer Gameplay que dice ¿Vale? Lo mismo no lo encontramos Ahora Lo mismo no lo encontramos Después de los años Supuestamente ahí Vamos a mirar Por todo el lado Vale No hay nada No parece Sí, ahí está Yo ya tengo Las pulsaciones A 2000 ¿Sabes? Son muelas Vale Bodega Prohibido Entrar sin autorizaciones De las áreas No abandonen el puesto Antes de que le Lea el próximo guardia Parece que esta Si es la bodega Vale Eso todo bien Ve, ve ¿La habéis visto? Gua, tío Chaval Flipa, chaval Me da a mí Que nos va a aparecer El nota Que murió En el primer Gameplay En la introducción Del juego ¿No? Vale Ahí hay otra cosa El sitio ya Da un poco más De kagele Cuchillo Otra vez Cuchillo Y ahora Tendremos que elegir Si quedárnoslo O no Ah, no, mira Automáticamente Se lo quiere quedar Perfecto Venga Venga Pues vamos con Con este pavo Por aquí Aquí es lo del niño Venga A ver Que hay ahí Una chapa Será otro coleccionable Arlesty Pérez Red Pérez Vale, nada La placa Y Joder, chaval Vale Se divide Ahora Gameplay ¿No? Braz Cubierta Interior Vale Se ha ido Se ha desaparecido La Fliss Sí Joder, tío No, ya no está Se ha esfumado Loco Se ha esfumado Loco Hello Vamos al lío Venga Vamos a Vamos a ver Que nos encontramos Ahora Con este Y lo dejaremos Quizá por aquí Ya Vale Aquí hay un cadáver Otra bala Otro coleccionable Será Y van descalzo Por todo el bar Por todo el bar Digo Por todo el barco What the fuck Tío Eres agradable Loco Toxinado Con el puto Genial Todos los pasillos Parecen iguales Totalmente Uff Hostia Es que Si no es igual Es claro Hey Friss Hola ¿Dónde estabas? No es ella Ella va a ser La que nos va a apuñalar A nosotros Con el cuchillo ese Puede ser Puede ser Que está Que está Preparado Debo salir Debo salir ¿Otra vez? ¿Tenemos que coger eso? Alex Eso Eso antes no estaba Si Rarísimo Tío Antes eso no estaba Ahora va a pasar algo ¿No? Cuando abramos la puerta ¿No? No lo sé Otra vez En el mismo pasillo Ahora pasa a otra cosa Como un bucle ¿No? Si Atento al susto ¿What? Pero ahora Ahora porque No entiendo Tío Ahora parece Que si Pero que no veo Chalao Y ahora Ahora es otro ¿Quién es? No es el que era antes Vale Este es Este si es Este es el de la intro No quiere mirar A ver si pone Alex Hostia Que asco Loco Tío Que asco Chaval Que asco Tío ¡Qué ascazo, loco! Ahora no está, que no está atrás Vaya paranoia, qué bucle más chungo, ¿no? Este, ¿no? León el corazón en un puño, aunque no lo parezca A ver, ¿quién es ahora el que está en el suelo? ¿No hay nadie ya? La bala sin más ¿Y ahora qué pone? Mi hermano No entiendo, tío No entiendo qué cojones está pasando Atentos, atentos, atentos a los botones Dime que... Dime que... Dime que no he reventado a mi propio hermano Vale, parece que ya hemos pasado El terror psicológico Vamos a terminar hasta la siguiente sala Y cuando lleguemos a la siguiente sala Sí lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vaya grimazo, chaval Bueno, hemos escapado Hemos escapado bien, ¿eh? De nuestro hermano Haciendo las dos acciones Con teclado y ratón es algo más difícil La de apuntar es más fácil Pero la de comandos es diferente Así que vamos bien Porque hemos podido escapar Y ya os digo Lo ideal es intentar salvar a todo el mundo Tío, en este puto gameplay Si nos dejaran Vale Perfecto Ah, no, bueno Seguimos un poquito más Venga, va, va, va Vamos a... Vamos a darnos un poquito de vida A ver qué hay por aquí No sé si este sitio es el adecuado O es el otro Vale No sé, no sé, no sé, no sé Eso es agua lo que hay en el centro Parece Parece que sí, ¿eh? Hay dos cosas Arriba y abajo Ese bien Y ahora tiene que haber otro aquí abajo Ese es Uf La cojo por si hiciera falta Y me la voy a guardar, ¿no? Sí, yo creo que se la guardará Automáticamente en plan defensa, ¿no? Sí Vale Aquí también hay una cartita Vamos a leerla Una especie de disputa Una especie de disputa La señal Bajar Bajar Se puede bajar Se puede bajar Vamos a mirar allí Si se... Si allí al fondo Eso era una puerta Creo que no es una puerta No, no es una puerta No, no es una puerta Vale Pues vamos a bajar Toca bajar Toca bajar, chaval Baja como un campeón ¡Uf! Ahora empiezan otra vez los controles ¡Hostia! Vale, por ahora bien Por ahora bien Pensaba que iba Cuidado, tengo los controles Vale, cambiamos de personaje Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Aunque tengo ganas De terminarlo ya, tío No, no, no puedo terminarlo ya, tío No puedo, no puedo, no puedo Lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí A pesar de tener Unas ganas tremendas De ver el final De ver el que ocurre Y de ver cómo vamos Me cago en la leche Pero vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando la serie Contadme si os estáis pegando sustos Como me los estoy dando yo Que de vez en cuando Las pulsaciones Se suben un poquillo, ¿sabes? Un poquillo bastante Y nada No creo que le quede mucho tiempo Le quedará a lo mejor Una hora y media Dos horas de juego Quizás mañana Hagamos directo a las cuatro Terminando este juego Y empezando la bruja de Blair Pero no estoy seguro De todas formas Estad atentos a la campanita Ya sabéis Seguidme por Twitter Para enteraros de todo Lo que va a venir al canal Y nos vemos en los próximos videos Adiós